No te puedo ver Pero si estás conmigo Tú has sido Y Él siempre ha sido Cumplido en tus promesas Convive en tu palabra Convive en que tu amor No se acabará No se rendirá Anima estará En ti Dentro de paz Tú no fallarás Tú no fallarás Tú no fallarás Confío en tus promesas Confío en tu palabra Confío en que tu amor No se acabará No se rendirá Confío en tus promesas Confío en tu palabra Confío en que tu amor No se acabará No se rendirá Tu presencia no se irá Tu presencia no se irá Conmigo estarás Por la eternidad Tu presencia no se irá Tu presencia no se irá Conmigo estarás Conmigo estarás Por la eternidad Por la eternidad Confío en tu presencia no se irá Confío en tu palabra Confío en tus promesas Confío en que tu amor No se acabará No se acabará No se retirarás No se retirarás Confío en tus promesas Confío en tu palabra Confío en tu palabra Confío en que tu amor No se acabará No se retirarás 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 No se retirarás